Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Me encanta compartir con ustedes, ya saben, este espacio donde vas a conocer qué te depara el destino a través del horóscopo de la semana. Así es. Por eso, presta atención porque en cualquier momento vas a escuchar tu signo. Comenzamos entonces con el primero que es Aries. Aries, retomas un proyecto, un trabajo, algo que te genera mucha ilusión. Vas a lograr el apoyo necesario para que este sea un éxito. Así que confía. Las cosas están de alguna manera moldando a tu favor. Los que tienen pareja, tu pareja a pesar de que está siendo un poco frío, indiferente, piensa mucho en ti y va a estar pendiente de lo que necesites esta semana, no te preocupes. Los que no tienen pareja, tu vida social muy agitada, sorpresas dentro de ella, sobre todo nuevas ilusiones. Aprovechalo. Tu número de suerte es el número 3, tu palabra clave la armonía y tu color de suerte el turquesa. Seguimos, sí, con el signo de Tauro. Tauro, recuperas la confianza en ti misma y por ende los demás confían en ti y de alguna manera te tienden la mano. Es una semana donde tienes que ser precavido en cuestión a tus gastos y no excederte. Los que tienen pareja, sales de la rutina y te sientes más apegado y apasionado por tu pareja. Eso de alguna manera nutre y mejora la relación. Los que no tienen pareja, cuidado, malos entendidos con esa persona que te ilusionó tanto, pero te das cuenta que se vendió de una manera y al final resultó siendo de otra. Tu número de suerte es el número 6, tu palabra clave la decisión y tu color de suerte el carmín. Continuamos con el signo de Géminis. Géminis, semana de éxito y de buenas decisiones avanzas. Si estás pensando concretar un viaje se va a llegar a dar. Organiza tus ideas, ordénalas y trata de no hacer varias cosas a la vez porque eso puede ser contraproducente. Los que tienen pareja se habla con la verdad, aclaras una mentira y tu pareja te comprende. Los que no tienen pareja, dos personas interesadas en ti, una nueva y una que ya conoces. Vas a tener que tomar una decisión. Tu número de suerte es el número 7, tu palabra clave la decisión y tu color de suerte el amarillo. Seguimos con el signo de cáncer, malos entendidos que logras superar. Esta persona te pide disculpas y una nueva oportunidad para trabajar juntos. Tienes que tener cuidado porque es una persona que no te quiere fallar pero que es inestable. Los que tienen pareja, tu pareja te habla de sus sentimientos y de lo que quiere cambiar en la relación. A ti te cuesta aceptar pero lo vas a hacer. Los que no tienen pareja, cuidado con alguien que te ha declarado su amor pero que en realidad no te puede cumplir nada de lo que te ha dicho porque no te está hablando con la verdad. Hay algo que oculta y en el fondo tú lo intuyes. Tu número de suerte es el número 8, tu palabra clave el equilibrio y tu color de suerte el azul. Continuamos con mucho más del horóscopo de la semana. Sí, nos encontramos ya con el signo de Leo. Leo, situaciones inesperadas muy favorables para cambiar, para mejorar, para encontrar un nuevo proyecto o trabajo, semana de alguna manera alegre y divertida para ti. Preocupaciones por un dinero que tenía que llegar pero va a llegar por partes. Los que tienen pareja, tu pareja se siente desconcertada con tu actitud tan indiferente hacia la relación y te va a pedir un cambio. Los que no tienen pareja, quieres olvidarte de una situación pasada y buscarás algo nuevo en tu vida. Tu número de suerte es el número 3, tu palabra clave la pasión y tu color de suerte el anaranjado. Seguimos con el signo de Virgo. Estás a la espera de una respuesta y llega y va a ser favorable. Va a ser una semana de decisiones importantes para tu vida profesional. Los que tienen pareja, tu pareja se siente dudosa de sus sentimientos a causa de la distancia que se ha generado entre ustedes. Si quieres que vuelva a sentir lo mismo te tienes que acercar. Los que no tienen pareja, alguien que piense en ti se acerca y te habla de sus emociones. Tu número de suerte es el número 2, tu palabra clave la decisión y tu color de suerte el verde claro. Seguimos sí con el signo de Libra. Semana de realización y de éxito brillarás y conseguirás que otros te sigan y te apoyen. resolverás un asunto legal o documentario. Los que tienen pareja, tu pareja piensa mucho en ti pero siente que ya no es lo mismo, que ya no se ven igual, que ya no dialogan igual. Es importante que rectifiques y consideres lo que te quiere decir. Los que no tienen pareja te vas a sentir muy atraído hacia alguien. Cuidado con las tentaciones porque es una persona que sí vale la pena pero la tienes que conocer más. Tu número de suerte es el número 21, tu palabra clave la realización y tu color de suerte el rojo. Seguimos con el signo de Scorpio. Scorpio piensa bien antes de actuar. Tienes que asesorar. Si estás en algún tipo de proyecto o trabajo, asesórate, estudia el tema para que todo te salga bien. El conocimiento es lo que necesitas para lograr el éxito y así vas a brillar. Los que tienen pareja, no trates de controlar situaciones. A veces el ser muy controlador deteriora la relación y esta vez tienes que pensar antes de actuar. Los que no tienen pareja, dos personas interesadas en ti, tú tendrás la oportunidad de elegir. Tu número de suerte es el número 6, tu palabra clave la decisión y tu color de suerte el plateado. Continuamos con mucho más del horóscopo de esta semana. Así es, nos encontramos ya con el signo de Sagitario. Sagitario, comienzas ese nuevo trabajo, proyecto, algo que te ilusiona muchísimo y que va a ser definitivamente un éxito. Solo tienes que confiar. Saca de tu mente pensamientos negativos que solo te retrasan el éxito que está asegurado para ti. Una semana también de buenas noticias económicas. Los que tienen pareja, te das cuenta que el diálogo faltaba y que la comunicación estaba en obstáculo y ahora vas a trabajar en ser más amigo de tu pareja. Los que no tienen pareja, te ilusionas muchísimo con alguien que has conocido como una buena amistad, pero has empezado a sentir algo especial por ella. Tu número de suerte es el número 17, tu palabra clave la esperanza y tu color de suerte el azul. Seguimos con el signo de Capricornio. Capricornio evita discusiones con tus compañeros de trabajo. La paciencia y el saber escuchar es lo que te va a brindar estabilidad, seguridad y apoyo. Los que tienen pareja, luego de una discusión llega la calma y la reconciliación y luego de conversar con tu pareja comprendes en qué te equivocaste. Los que no tienen pareja, esa persona por fin se anima a acercarse a ti y la verdad que lo va a hacer de una manera muy peculiar, pero ya va a llamar tu atención. Tu número de suerte es el número 8, tu palabra clave el equilibrio y tu color de suerte el naranja. Seguimos con el signo de Acuario. Acuario hoy es un día de trabajo y una semana competitiva, pero gracias a tu esfuerzo logras tener en mano ese dinero que necesitas. Los que tienen pareja, evita discusiones. Tu pareja no te va a querer escuchar, dale su espacio para que te comprenda. Los que no tienen pareja, piensa bien antes de hablar y de cortar con alguien que en el fondo te importa y por orgullo la quieres alejar. Tu número de suerte es el número 9, tu palabra clave el tiempo y tu color de suerte el azul. Seguimos con el signo de Pisces. Pisces, esta semana todo cambia, cae por su propio peso. Utiliza tu intuición para alejar a personas que no valen la pena de tu vida. Los que tienen pareja, esa amistad se está acercando con otras intenciones y tu pareja lo siente y se siente muy celosa. Ten cuidado con esa actitud. Los que no tienen pareja, por fin logra llamar la atención y conquistar a alguien que te importa mucho. Esta semana conversarán del tema. Tu número de suerte es el número 19, tu palabra clave la amistad y tu color de suerte el amarillo. Por supuesto, si tienes alguna consulta, un consejo, una decisión que tomar, ingresa ahora. A chatea con Yossi.com